La naturaleza como escenario y sus creaciones como únicas protagonistas Desde Garzón con Francisco Hace 30 años que estoy trabajando en Uruguay Estalé con mi restaurante en José Ignacio y fue en esos primeros viajes a José Ignacio hace 30 años que me arrimé primero Garzón Garzón es una delicia por su geografía, por su gente La calidad de la gente es maravillosa Esa cosa de que todavía por el pueblo cuando uno está sentado en su casa A veces pasan rebaños de ovejas Bueno, por todas esas cosas elijo Garzón Crecer tiene que ver con eso, con elegir, con discernir Con ya dejar de disfrazarnos un poquito en el día a día de nuestro mundo Doraditas Tienen que ser audaces con la salsa bechamel Le echan de una vez La leche Le dan Charla Pueden poner un poquito de música si les gusta Y no le teman al grumo Está empezando a espesar Y le voy a agregar un poquitito más de leche Porque como les dije la quiero ligera Prácticamente está Vamos a nuestro puré Esto es un homenaje a la mujer Que hace tantas cosas bonitas por nosotros Por eso quiero que este plato esté bello Muy bien Nuestra salsa bechamel está lista ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner sal Bastante Le voy a poner pimienta Y le voy a poner Y va a cambiar de denominación en este instante Seis yemas Y ya no es una salsa bechamel Es una salsa mornei Lo que voy a hacer ahora es que con el dedo Voy a sacarle estas rebarbas De puré que tiene mi fuente Pues no quiero que se me queme eso después ¿Entienden? A la hora de De que quede bonito todo Ahora le voy a hacer las casitas a los huevos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Un número impar Me gusta ese número Y los vamos a ir poniendo allí Vale Una vida loca y un sol Una vida loca y un sol Vale Vale Una vida loca y un sol Una vida loca y un sol Vale Ahora voy a nappar Mis huevos a la tripa Voy a usar una bella cuchara Una vida loca y un sol Una vida loca y un sol Una vida loca y un sol Vale Ah que bonita Parmesano rellano El queso de parma Que hizo y hace historia en el mundo Un pedacito así bonito Ya nos vamos al fuego Le vamos a dar calor de arriba Esta vez solamente Instalo mis huevos a la tripa Debajo de estas pequeñas brasas Para que empiecen a tomar Un poquito de calor Golpeo un poco mi tapa Para sacarle la arena Tapo Busco mi pala Ahí está Ahí se viene la sudestada Que belleza Justo para el final Se está viniendo La vidazón Que anuncia el mal tiempo Justo Ahí está Esperamos a que se gratine Que importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni hacia dónde voy Voy a estirar un poquito Miren qué belleza Cómo conversan todas las señoritas Ahí adentro En ese baño De salsa morning Inclusive se ven un poquito Los huevos Ese dorado delicioso El parmesano Bueno esto es cocinar al aire libre Este es el placer De estar afuera De trabajar con fuego Y de cerrar algo Y abrirlo Y encontrarnos con esto Y si bien no lo voy a probar Porque estoy en una estricta dieta Desde hace un ratito Quiero mostrarles Qué pasa cuando abro esto Ahí está ¿Ven? Viene lo que es ese huevito Y si vamos más acá Los vamos a encontrar más cruditos A ellos Ahí está Ahí está Huevos a la tripa Una receta clásica Francesa ¿Qué escondido artilugio O sorpresa humana Me ha dado este don de fuego? ¿Se reclinan en aquellos palos de brasas Mis pasos de niño? Se extendieron mis huesos Soy esto Una dicha de posibles sabores Soy aquello Un vértigo de palabras Un defensor argentino Con vemente iracundia Es en vano Quien busca otro final Mi legado es La ciencia del viento Yo Yo Al verte sonreír Al verte sonreír Soy La ciencia del viento Sube La ciencia del viento Sube ¿Qué Sube O El El Este Sube 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 Gracias. Gracias. Gracias.